Hola, yo soy Dorkly Sonic. No me queda mucho tiempo ya que un monstruo o como hubiera dicho uno de mis rivales está atacando toda la ciudad de los videojuegos. Rápido, no tenés mucho tiempo, mejor te cuento. Era un día normal, yo salía a trabajar en un empleo y había estado con Mario. Él me dijo que su princesa lo dejó por su hermano Luigi ya que se había disfrazado de él. Me dijo Mario que él ya no estaba contento, sino que ya estaba muy triste y desolado. Él me dijo que él ya estaba muy cansado de Luigi, aparte de que no paraba de exigirle cosas y decirle cosas. A lo que yo le dije que se tranquilice porque no puede hacerle nada al respecto, o eso pensaba yo antes de aquel incidente. Un día estuve hablando con Tails sobre el tema de Mario y él se sorprendió al saber eso, ya que la princesa siempre lo quiso a él. Pero como su hermano Luigi lo robó, empezó a hablar de eso. Yo y Tails estábamos viendo en nuestro departamento de las noticias, ya que me había robado un televisor de una persona en una semana atrás. Hasta que vimos en la noticia, decían, última noticia, se habían encontrado dos cadáveres en el centro. Dos creemos que son de dos personajes muy conocidos, los cuales eran Luigi y la princesa Peach. Esperamos que encontremos al culpable, sobre todo no salgan a la casa, ya que puede estar el asesino suelto. Ya que puede estar el asesino suelto. Cuídense. Yo después de ver eso, empezamos a reaccionar y yo sabía que era Mario hasta que alguien toca la puerta. Abrí la puerta y era... A, no... A, no... A, no... A, no... A, no... A, no... Si, sí.. P Digital самого complaina en la cuenta de... Gracias.